Hola amigos, hoy les quiero mostrar este Bowie con algunos detalles rústicos y un cabo camuflado. Partimos de una hoja de una cuchilla de cortar pasto, probamos si tenía carbono, con el sistema del esmeril o amoladora. Sistema que en algún momento les voy a enseñar, según la chispa que salta, vemos la cantidad de carbono que tiene. Luego le dimos la forma, aquí está solo la curvatura, la marcamos. Y luego por desbaste y corte hicimos el formato de la hoja. Bueno acá podemos ver la forma que le dimos para ver la forma característica del Bowie utilizando el disco de emoladora de desbaste. Pero nos quedó la espiga completa, un poco larga, ya que queremos utilizar el hueco que trae la cuchilla. Y bueno, tuvimos que cortarla. Para cortarla, el único detalle es que el corte, digamos, de la espiga tiene que estar en la parte posterior o atrás del primer remache para que tenga firmeza. O sea, mirando el cuchillo desde la hoja hacia el mango. Entonces, hay que hacerlo siempre el corte después de este remache que se indica. Entonces no pierde firmeza la cuchilla. Después de ver, hicimos el corte, lo soldamos, hicimos el desbaste. Y bueno, quedó nuevamente la espiga completa con una total firmeza. Esto es una espiga que hicimos con dactilera, como ven, para aprovechar el formato que tenía la hoja de la cuchilla de cortadora. Acá es un detalle que después del templado en aceite, hicimos el templado en aceite, nos quedó este detalle en la hoja, en el filo, pero después del desbaste lo solucionamos. Luego del templado, hicimos un proceso que lo pusimos en el horno a 250 o 300 grados por 40 minutos. Este proceso, normalmente se lo dice como, conoce como revenido, es volver la dureza, digamos, para que no quede tan frágil, se le da tenacidad al material. Para no quede, con el templado queda muy frágil, a lo mejor, en este caso queda muy duro, muy frágil, y volvemos con este proceso de revenido, a darle el material tenacidad. Ya que hago, bueno, estoy mostrando las lijas que normalmente utilizo para lo pulido, pero en este caso no lo utilicé, ya después veremos como utilice un kit nuevo que compré. Bueno, acá es la parte de bronce, la broncearia, normalmente se le hace, para el remache. En este caso, bueno, se hizo con un cabo de mi carta, camuflado, con remache de bronce, un remache azulejo en el medio, y un remache ojal en la parte posterior. Utilizamos estos caños de aire acondicionado, y utilizamos caños más finos para hacer remache ojal de la parte posterior. No estoy siguiendo como se hace, eso se verá en otro video también. Bueno, acá también seguimos con el proceso de instalación del remache ojal, que como les dije, se ha visto en otro video. Y, sí, lo importante en este caso, que no utilicé en el cabo los suplementos que normalmente utilizo de plástico, porque, bueno, el cabo se hermanó perfectamente con el cabo, perdón, el cabo de mi carta, se hermanó perfectamente con la espiga, con el desbaste mismo del material. Porque, bueno, utilicé, estoy utilizando una lisadora de bala, que me da esa posibilidad de hacer un acabado más perfecto de los materiales. Acá vemos, bueno, como estamos terminando ya este remache, y hemos utilizado, aparte de la micarta, esta camuflada, hemos utilizado esta clase de broncería que vemos acá, y unos remaches también de bronce, y en el centro un remache azulejo. Bueno, es importante también destacar, acá vemos como se termina a martillo este remache, con mucho cuidado. Y, sí, quería destacarle que el acabado final del cuchillo lo hicimos con un nuevo kit de pulido, con dos pastas, una marrón y una blanca. No lo terminamos con lo que hacemos normalmente, que es la lija de 2500. Bueno, acá vemos los detalles que hicimos en el lomo y en el cabo, al cuchillo. Son detalles, bueno, decoraciones que se le hacen normalmente. Otra parte importante es la vaina, que tiene aparte de un fin funcional, que es proteger al cuchillo, un fin decorativo. En este caso se le hizo un motivo, un pescado, un dorado. Bueno, este cuchillo es importante porque es el primero que se hizo con el kit de pulido, que adquirimos. Antes se hacía el pulido con lijas hasta el 2500. Bueno, espero que les haya gustado. Acá, bueno, tenemos el cabo con los detalles. Y acá podemos ver el tamaño de cuchillo comparado con el cuchillo. Espero que les haya gustado. Si les sirva cualquier duda, pueden hacer comentarios que ustedes consideren pertinente. ¡Suscríbete al canal!